¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo! Estamos en un tine video del mundo de reacción después de tanto tiempo. ¡Wow! A ver, vamos a reaccionar a lo que supuestamente fueron las semi-tiraderas. Sabemos que están probatorias en los últimos meses, ¿no? Tempo. Y la verdad que ha revivido esta batalla lirical con Cosculluela. Ya que según Tempo, Cosculluela no respetó su palabra. Su trato de, hey, ¿sabes qué? Esto lo vamos a dejar aquí, aquí. Y la verdad es que tiene razón, ¿no? Tiene razón. Si uno queda en no más, ok, en no más. Inclusive después le dedicó unas palabras en vivo, etcétera, etcétera, que la verdad ciertamente estuvieron de mal. O sea, directamente fue hacia Tempo. Ahora, ojo, Coscullu nos está enfrentando contra un Tempo que acaba de salir de prisión. Aquí ya tenemos un Tempo totalmente repuesto. Prácticamente saliendo ya de probatoria final. Y esto puede ser la vuelta que Coscullu nos espera. Coscullu, recordemos que cuando le tiró estaba con Kendo. Y si mal no recuerdo, estaba con Lele, si mal no recuerdo, ¿no? De hecho, el mismo Kendo dijo que le hizo el disco El Príncipe prácticamente completo, ¿no? Con las rimas. Ahí está cada uno de los fanáticos, pero la verdad que en los videos sale, ustedes búsquenlo, está directamente Kendo diciendo eso. Y Cosculluela en dos videos. Uno diciendo, no, si es verdad, él me apoyó muchísimo. Y en el otro diciendo, no, pero él no me escribió, fui yo. La verdad es que no sé. Pero ahora, Coscullu, wow. Tempo te puede, puede salir con algo, ¿no? Vamos a bajar un poquitito de fondo porque vamos a reaccionar a esto lo que sería el inicio. Prácticamente lo que todos dicen, me han dejado un comentario. Que sería la semi-tiraera. O sea, de a poquito, esto es referencia directa a Coscullu. Vamos a ver si esto es The Real, ¿no? Un, dos, tres, vamos con todo, chicos. ¿Ok? Beautiful. Beautiful. Amazing. Amazing. Incredible. Woo. Ya, bastante vocal. La pista prácticamente un Delay Lama, ¿no? Estaríamos hablando en producción un Delay Lama, ¿ya? Check, check, check. Yeah. Oh. Ya no hizo falta el que subestimó. Real que no. Pero ya estamos aquí dedicados con mi filme incluido. Al que no creyó. Ojo, ojo a lo que estaba diciendo. Oye, pero poderosísima la base. Poderosísima la base. Real que no. Pero ya estamos aquí dedicados con mi filme incluido. Al que no creyó. La pones en tu pared, la enmarca como un cuadro acrílico. Te tiene enfermo. El éxito ajeno. Mi delivery antifetamínico. Cínico. Que ven en la edad como un símbolo numérico. Son los que ahora están persiguiendo tendencia con sus temas genéricos. Aquellos que están percibiendo tendencia con sus temas genéricos. Wow. Y es lo que más se ha criticado últimamente a Coscullola. Que Coscullola, si bien es considerado un buen rapero. Lo pongo entre comillas porque, ojo, Coscullola es uno de mis favoritos. Pero creo que contratempo no tiene nada que hacer. O sea, aquella persona que escucha trap se dará cuenta que las frases, las rimas de trap son bastante cortas. Esta noche te voy a coger y pasado mañana te lo voy a volver a meter. Y ya está. Esas son las rimas típicas del trap. Pero aquí no. Aquí tenemos un bro que inclusive puede rimar varios tiempos después. Aquí Coscullola se está enfrentando con un tempo totalmente resuelto. ¿No? Como un símbolo numérico. Son las que ahora están persiguiendo tendencia con sus temas genéricos. Wow. Yo digo que sí. Y yo desde arriba mirando la vista desde un teleférico. Y un Philly sin nada que perder. Más sin embargo lo noto como histérico. Soy la reencarnación de lo que no murió insólito. Ojo, ojo eso. Lo noto histérico. Que es lo que él mismo le había dicho a Coscullola cuando estaba en vivo. Y dijo, hey, te noto un poco desesperado. Puede ser prácticamente lo mismo, ¿no? Y yo desde arriba mirando la vista desde un teleférico. Y un Philly sin nada que perder. Más sin embargo lo noto como histéricos. Wow. Estoy la reencarnación de lo que no murió insólito. Conectado con los mejillas. Y no hablo del gobierno Hipólito. Perro. ¿Será una directa a Rod Waila? Podría ser, ¿no? Yo creo que esto sí es. Yo creo que esto sí es. Y ahí no hablo del gobierno Hipólito. Él dice, no hablo del gobierno. No, no. Si esto está... Esto está direccionado. Órale pues, perro. Después de morirte tranquilo, sin GoFo. Nosotros mismos financiamos tu entierro. Vamos a hierro. Y a mí me da el loco de yomo. Si la pepa no me tomo. Tengo los papeles del exercise. Justificamos el plomo. Yo no tengo ni que frontear a mi maldita edad. You serious? Flow satelital serious? Y yo soy el delivius. If you move, you die. Hoy, genial. Genial como ese efecto de wah-wah viene a los L&R. Es impresionante, bastante buenísimo. La producción muy buena. Un Delay Lama bastante suavecito. Pero a la misma vez también haciendo la contraparte, se podría decir, a los wah-wah. O sea, la música con un wah-wah totalmente diferente al Delay Lama, ¿no? Oye, para aquellos que no han visto los videos míos. Delay Lama es un BST o BSTi. Un instrumento digital que se ocupa en producción. Vocal. Lo que antes se ponía mucho en reggaetón. Bueno, eso es Delay Lama. Y aquí, obviamente, estamos viendo una versión de ello. Wow. Simple. This is chess, no checker. Aquí no se falte el que no está, el que voluntariamente cogió distancia, que la mantenga. Y que pa' acá que ni venga. El que cogió distancia, que la mantenga y que pa' acá ni venga. Vuelvo a repetir, esto ya está, ya está con dirección, ¿no? Que si abtenga, estrechar mi mano cuando me vea. Si no da igual, pues coge los míos. No quean, no balean, ni crean. Y no sean incrédulos, pa' que nos pasen vergüenza. No puedo revivir viejos tiempos como la bichota en Provenza. Wow. Esto está, no. Esto ya es a coscusiosis. Buscando voluntarios, graciosos, esos que quieran irse a viral conmigo. Para que sean contenido de prensa. Si quieres te damos la primera plana para que te sigas haciendo el cómico. Que cuánto yo tengo, bueno, no tengo problema económico. Flow anabólico. Ahora, ahora, eso es muy importante porque aquí, mira lo que dice. Si quieres te doy la primera plana para que sigas haciendo, sigas haciéndote el cómico. Y es lo que siempre se ha rescatado de Coscu. Que en las tiraeras o en los programas de entrevistas siempre es bastante irónico. Se ríe, ay, que a mí me importa un carajo esto, etcétera, etcétera. Inclusive con cosas que dice una cosa y después hace todo lo contrario. Como por ejemplo cuando él decía que era humilde, etcétera, etcétera. Y resulta que después dice, hey, tú pobre desde la cuna, yo ridico desde lo español, etcétera, etcétera. Yo soy humilde y después dice, me vale un carajo lo que diga el lote más, cabrón, mis millones, etcétera. Entonces, la verdad, vuelvo a repetir. Para mí Coscu Yola es uno de mis cantantes, no sé si favorito, pero me agrada muchísimo. Pero creo que contra este flow de tempo y la versión actual de tempo, Coscu no tiene nada que hacer, huevón. No, Coscu, no te metas acá. No te metas acá. Acá estás con la versión de Residente más dura, por así decirlo. ¿Y por qué digo Residente? Porque los dos son bastante buenos rimando. Pero Residente te puede rimar con fruta, con verdura, con comida y cosas que quizás a los demás ya no les importa. Pero tempo, ¿no? Tempo, ¿no? Tempo es un poco más duro en ese sentido, ¿no? Ahí también, Coscu siempre dirá que él tiene millones, etcétera, etcétera. Aquí prácticamente está diciendo que no tiene problemas económicos. Yo creo que esto sí o sí es para Coscu, ¿no? No sigas haciendo el cómico, ¿qué cuánto yo tengo? Bueno, no tengo problema económico. Flow anabólico, pillo hackeado, dándole pa' pecho, a ritmo cortado, jugando 50 en el feel. Ustedes son easy out, yo estoy volado. Ah, ya, ahí termina. Ahí termina. A ver. Yo se la doy a Tempo en esta. Es una versión bastante matura. Y ojo que en la primera de Santa Coscu, no es que Coscu haya barrido completamente a Tempo. Lo que pasa es que Tempo directamente está saliendo de prisión, como ustedes saben. Y Coscu ya tenía dos personas que le podían escribir. A la misma vez la montó bastante bien, tenía mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y claro, no es lo mismo una persona que viene saliendo de prisión que tiene un sinfín de problemas. A la misma vez tiene que insertarse en la sociedad nuevamente. Tiene que una carrera, por así decirlo, tirarla hacia adelante. No es lo mismo. Te encontraste con ese Tempo. Y esta vez no es ese Tempo. Y Tempo no es de mis cantantes favoritos. Pero yo en esta ocasión, Coscu vuelvo a repetir. Creo que aquí no tienes nada que hacer. O sea, no tienes nada que hacer si le tiras a este Tempo actual. Ahora, Tempo está sacando muchísimo trap. Me di cuenta que el disco prácticamente que tiene, que podríamos reaccionar a diferentes canciones, si ustedes me dejan en comentarios, Tempo optó por el trap en este momento. Vamos a poner un poco de música de fondo. Tempo optó por trap en varias de sus canciones, prácticamente en todas. Si hace una tiraera, la harían trap. Yo la verdad es que no considero que una tiraera sea buena para un trap. Sabemos que Anuel tiene tiraera, diferentes cantantes en tiraera, pero cuando quieren algo más agresivo se van al maleanteo de antaño. O un hip hop bastante rapeado y rimado a través de, no sé, de las viejas escuelas. O directamente un reggaetón gangsta, ¿no? Un reggaetón como los tiempos de antes, como, qué sé yo, los gangsta reggaetón de playero, etcétera, etcétera. Pero un trap no lo considero que sea prudente. Sí consideraría otro tipo de cosas. Quizás que se lo esté guardando. O sea, no creo que sea yo la persona que tenga que decirle a Tempo la huevada que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, déjenme en sus comentarios qué opinan. ¿Se viene la batalla real? ¿This is real? Tempo vs. Coscu. ¿Y a quién le van ustedes? Entonces, esto es bastante raro porque Coscu como que... Because, ¿por qué razón? ¿Por qué crea este ambiente? ¿Por qué? ¿Por qué hizo lo que hizo? Esta es la pregunta. ¿Por qué razón? Y claro, Coscu dice directamente, a mí me salen los cojones, yo hago esto cuando quiero. Ya está bien. Pero después él mismo hace los directos hablando, ¡Ey, que yo estoy tranquilo acá! ¡Ey, a mí no me mencionen! ¡Que ellos! Entonces, Because. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué le pasó a este Coscuyuela? O, inclusive, hay comentarios de otros reggaetoneros diciendo que Coscuyuela está en la baja. Que ya no está tan pegau. Es que ocupan la uva al final. Ocupan la uva, pegau. Como antes. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme su ultramedad genial, por lo su like y su opinión. ¿A qué le van? ¿Tin Tempo? ¿Tin Coscu? ¡Guau!